¿Qué es el presidente Abinader se pronunciara en favor de que se unificaran las elecciones municipales, presidenciales y congresuales? Pues nosotros no hacemos eco, porque qué bueno que nuestras palabras están consiguiendo que haya una reacción. Cuando nosotros ya desde el 2000, antes del 2020 y después del 2020, nos manifestamos públicamente a favor de que las elecciones deben ser unificadas. Primero porque entendemos que es un gasto súper grande, tanto para el Estado, para los candidatos, para el pueblo, porque al final el pueblo paga una parte de las elecciones, de los gastos que se cubren en estas elecciones, y también los candidatos incurren en gastos dobles, triples y a veces a cuatro veces o cinco veces el monto que están supuestos a gastar, cuando tenemos una ley que le pone plazos a los gastos que tienen que tener los candidatos. ¿Qué sucede? Que cuando vamos a una municipales, en el mismo periodo, pero municipales con meses de diferencia, los que perdieron hay que resolverles, y los que ganaron ya ganaron. Entonces lo que van posteriormente, tanto los diputados, senadores y presidenciales, pues tiene un gasto porque no es un secreto para nadie, que la política se hace con dinero, por la logística que tienen que llevar, y la cantidad de personas, entonces eso triplica y a veces cinco o seis veces más el gasto que tienen que llevar, lo que se gasta en una municipal. Aparte, como dije, que el pueblo no se merece eso. Por lo tanto, nosotros estamos presentándose ya hace tiempo, preparando un anteproyecto, que sería un anteproyecto de ley, pero sí entendiendo que es justo la constitución que debe ser modificada para algunos cambios.